Muy buenas a todos chicos y chicas, feliz año nuevo y bienvenidos de nuevo al canal. Soy Tony Balbón y aquí os traigo el octavo episodio de Star Wars, JD Fallen Order en su versión de Xbox One X. Continuamos como siempre en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos en el episodio del año pasado. Popom, chiii. ¿Por qué digo esto? Básicamente es un chiste, por si veis el vídeo en un futuro. Porque ayer era 2019 y hoy ya estamos en 2020. Sí, sé que soy el rey de la comedia, no puedo remediarlo. Una vez dicho esto, desde aquí vamos a continuar raudos y veloces cual cuervo de juego de tronos para empezar el año con buen pie, como debe de ser. Así que vamos allá. Por cierto, aprovecho para deciros que he empezado a grabar hace un momentito y he tenido un pequeño problemilla técnico. He jugado seis minutitos, estoy justo, veis, donde lo dejamos, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. He hecho una cosita, he aplicado una mejora a BD. Básicamente he venido por aquí, porque es que si no, no podemos avanzar. Y hay una mesa donde vamos a poder aplicar una mejora a nuestro querido amiguito. ¿Qué va a hacer aquí? Vale, lo sabía, es que lo sabía. Es que cuando he visto eso en el suelo he dicho, ya he picado otra vez. Sí, es que soy el único ser humano que tropieza 14 veces con la misma piedra, macho. Si es que no puedo remediarlo. Está durito, eh. Está durito de roer hoy, eh. Aquí la arañita, ¿no veas? ¡Que te mueras ya, leñe! ¡Pesa, que eres más pesa que una vaca en brazos! Y bueno, pues básicamente aquí tenemos la mesa donde podremos aplicar la mejora a nuestro amiguito. Y también podremos, ya que estamos, mejorar el sable, la espada láser. Bueno, llamadla como queráis. Interruptor. Bueno, vamos a cambiar un poquito, ¿vale? Ahora mismo ya tenemos muchas opciones, pero en cuanto a esto sí que podemos hacer un láser bastante chulo. Ya lo veréis en su momento. Bueno, hemos ido... ¡Uh, negra! Hemos ido encontrando mejoras poco a poco y más que encontraremos más adelante. De hecho, en cuanto me dejen crear mi propio láser, que lo veréis en su momento, vamos a hacer uno muy chulo, ¿vale? Si me dejan poner la luz roja, se la pondremos roja, el más puro estilo Lord Sheet. Y si no me dejan, pues la pondremos morada, ¿vale? No sé si conocéis un poquito la historia, de los colores y eso. Pero bueno, si no, en su momento ya os explicaré cómo funciona el tema. Bueno, la mejora que hemos añadido ahora a nuestro amiguito nos permite hacer esto, básicamente. Algunos interruptores podremos utilizarlos. Eso que hay ahí no voy a poder conseguirlo. Vamos a parar esto ahora. Vale, lo que hay ahí no voy a poder conseguirlo porque necesitaríamos mejorar más el mecanismo de nuestro robot para poder usar las trilolinas de forma invertida. Y ahora mismo no vamos a poder. Así que bueno, salgamos, continuemos. Esta zona puede que os suene porque es la que se vio en su día antes de que saliera el juego. Lo que mostraron con la demo. ¿Veis? Ahora, por ejemplo... Podemos usar este mecanismo de la otra forma. Como antes, no habríamos podido usarlo. Y así, pues podemos cruzar al otro ladito. Genial, cuidado aquí que yo siempre me caigo 20 veces. No sé por qué. ¡Ey! ¿Qué hay ahí? Vale, eso me imagino que es decorativo, ¿no? Porque... ¡Wiii! Cuidado con estos cuando los golpeemos, ¿vale? Porque son como pequeñas bombitas. Vamos a analizarlo para tenerlo ahí guardadito. Por si queréis verlo. Escarabajo de fuego. ¡Eh! Lo he hecho fatal, lo he hecho fatal. No sé cómo he logrado sobrevivir. No me lo explico. ¡Yep! ¡Uf! ¿De quién me ha ido? ¡Oh! 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 La voz de este tío es el actor que hace... ...crear un compuesto muy potente y no dejan de aumentar la producción. Hay que detenerlos. Ese es el plan. No conocemos su objetivo, pero tiene muchos frentes abiertos. Este mapa lo demuestra. Toma, colega. Las refinerías sirven también como campos de prisioneros. Los podemos distraer con las cortadoras. Tú, usa la espada láser para liberar a los Mookies. Necesitamos su ayuda para detener al Imperio. Entendido. Ten mucho cuidado. Lo que os decía antes es que la voz de este personaje en el juego es la voz del personaje que lo dobla en las pelis en España. Es una voz muy reconocible, es una voz muy buena, ¿sabes? Y se nota mucho. Mucha calidad en el doblaje, como ya os dije en su momento. Ah, vale. ¿Yo qué hago aquí? Pues aquí hago así. Sabía yo, digo, aquí como no saques un poquito de luz, amigo mío, te vas a caer. Pero ya. Escarabajos de fuego por ahí. ¿Meditamos un poco? ¿Puntos qué? Tres puntos de habilidad ya quemándome en el bolsillo. Esto no puede ser. Esto hay que gastarlo, amigos. Vale, pues a ver, porque opciones vamos a tener muchas. Recuperación de fuerza mejorada. Esto me va a venir bien porque siempre estoy con el ansia de usar el poder y siempre me quedo corto, macho. ¿Sabes? Me pasa muchísimo, ¿no aprendo? Es que estoy acostumbrado a la otra partida donde estoy muy sobradísimo de todo. Y claro, y ahora pues me dejas aquí, pues, y uno, pues... Estudante mejorado. Tajo vertical. Vale, crack. Pumba, ¿veis? Con el impulso. Y ahora que... Estos son dos puntitos. Tenemos que ver las que están iluminadas. Esas son las que podemos hacer. Vale. Poco a poco, si da igual. Si al final hay que conseguirlas todas, ¿sabéis? Lo que pasa es que es cierto que hay algunas habilidades que nos pueden venir mejor para el combate. Ponernos las cosas un poquito más fáciles, si cabe. Así que siempre hay que tener un poquito de cabeza, aunque tampoco es que sea súper importante. Y bueno, pues... Vamos a continuar. Si nos dejan, claro. Me siento poderoso, ¿eh? Ahí, una de las cortadoras se ha encendido. ¿Es un simulacro o algo así? Puede. ¿Deberíamos informar de esto? Eso iría en contra del protocolo. Si hay algo raro, el escuadrón debería informar. Sí. ¡Ojo! ¡Allá va! ¡Oh, oh! Probando la nueva habilidad. ¡Ey! ¡No! No me toques con eso. Podemos perder, ¿verdad? Venga, venga. Partido de tenis. Es no justo. Ha disparado dos veces seguidas. Eso es trampa, tío. Eso es trampa, ¿eh? Por cierto, ¿puedo entrar por aquí? ¿Puedo entrar? Vale, sí puedo entrar, pero espérate. Porque, claro, es que por aquí hay algo sospechoso. Atención. Hemos perdido contacto con los soldados estacionados en la plataforma 119, Greg. Lo dejaron unos guerreros buquis. Usaban este sitio como escondite en su lucha contra el imperio. A ver, es lo mismo. He dado la vuelta. ¡Uy! Genial. Bueno, ahora sí que sí. Venga. Mira esa iluminación. ¡Uf! Qué buena es. Pero, 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 pero. Mira, otra puntita de habilidad. Voy a por ti. ¡Uf! Qué bonito. ¡Es peligroso! Ay, qué bonito. Cuando te sale todo bien, qué bonito, eh. Qué bonito. No, pobrecito. Voy a tener cargo de conciencia. Es que cómo ha gritado, eh. Me ha dado esta pena, tío. Si no se había metido yo con nadie. ¡Ojo! ¡Ojo! Pues a... Majete. Ahí, ahí. Aplícate. ¡Puedo fallar! ¡Ey! ¡Vamos, lucha! Claro, a ver, sin paciencia. Si tengo paciencia, no me da ningún golpe, pero es que... Estás atrapado. Yo me encargo. Nunca había visto un soldado como ese. Tienes que liberar a esos bukis. ¡Muévete, Jedi! Ya que estamos, los ganeamos, ¿no? Soldado de la purga con electrobastón. Uy, qué fuerte eres. Ah, ¿paso por aquí? De hecho, sí, claro. Con paciencia, ¿veis? Los enemigos estos... Sí, claro. Si me aparto y los ralentizo y le pego... Claro, así me los cargo a todos sin que me den un golpe. Pero es que yo que me los quiero cargar rápido. Soy un tío impaciente. Con los años, según he crecido, me he hecho más impaciente. Estrecho, EBD. Vale, yo pensé que los escarabajos nos ayudarían un poquito, pero obvio que no. ¿Me han visto? Pues qué bien. A ver, al tío de fuego... No me dispare con el cance ya más. No, no, no me cortes el rollo. No me cortes la carrera. Madre mía, qué pesado eres. Qué pesado eres, tío. De verdad, que un insignificante soldadito de estos... Me fastidie tanto, de verdad. No. No puede ser. ¿Seguro que quieres conectarte a este cacharro? Vale. ¡Ay! ¿Esto es bueno o malo? Tengo mis dudas. No, si al final me cargo medio planeta, ya lo verás. Cuidadito que arraso por donde paso. Por eso querías moverla. No sabías que estaba ahí, ¿verdad? Solo querías encender la cortadora. ¡Vale, que se acaba! Ah, tenía que venir por aquí, ¿vale? Pensé que no. Podría guardar la partida. Podría gastar un puntito de habilidad que tengo, que me está quemando en el bolsillo. Vamos a ver. Parece que hay una arañita ahí, haciendo acompañar a los soldados. Vamos al árbol de habilidades. Cuanto antes lo gastemos, mejor, ¿no? Ah, dos puntitos. Estimulantes mejorados. Vida máxima aumentada. ¡Gracias! Vendrá bien. Como soy un poco paquete, pues ya sabes. Cuanta más vida, mejor. ¿En serio? O sea, ¿no tenéis nada mejor que hacer que dispararme cuando haya ahí una araña que se os está papeando a todos? Vale, espérate, espérate. ¿Hay algo por aquí? ¿Pudo? O sea, ¿en serio? De verdad, que no sabía que estaba esto aquí. A lo mejor es algún coleccionario o algo. Vamos a ver. Y os digo, que tengo una partida simultánea, pero... De esto no me acordaba o no lo he visto yo en mi partida principal. Fuerza máxima aumentada. Patrulla a base. Tenemos otra brecha por aquí. Hay como una especie de telaraña. ¿Quién anda ahí? ¡Ah! ¿Qué me han dado? ¡Oh, no! Poncho adquirido. ¿Cuál es? ¿Este? Un poco muriento, ¿no? Bueno, me lo voy a poner para que lo veáis. Poncho de comando. Insisto, los ponchos y esto me parecen feos. No, lo siguiente. Horrorosísimo. Vamos. Y aquí me va a salir una araña. ¿Os apostáis algo? Hombre, ya lo sabía yo de eso. ¡Ey, quieta, parada! Es que, mira, sabía. Lo estaba haciendo genial. Ya verás como al final ha lío. Ya la escaneé a esta, si no me equivoco. Una de estas. Esta nueva, otra. ¿Más todavía, macho? ¡Ay, pobrecitos! Vale. ¿Esto es agua? Sí, ¿no? Es que, claro, tiene tantos secretos este juego. O sea, tiene tantas zonas ocultas que realmente si te pones a explorar... Esto yo, en la otra partida que tengo, no lo he hecho. ¿Sabéis? No lo he hecho. De hecho, no sé... O sí, no me acuerdo. Es que no sabía... No sé si había que venir por aquí o qué, pero... Venga, tu casa ha pesado. Claro, ¿veis? Hemos venido por allí. Hemos venido por allí. Y ahora vamos a ver... Porque no sé... No sé... Bueno, imagino que podré ir directamente por aquí, ¿veis? Mirad, mirad, mirad. Un segundito. Vale, perfecto. Sí, es que hay una caja ahí. Digo, vamos a pillar la caja antes de irnos. ¿Qué es eso, BD1? Vale. A lo mejor Gris los cocinaría. Bueno, así que sí, venga. Vamos a seguir avanzando un poquito. Que si no, no llegamos nunca al destino. Que no llegas. Estás on fire hoy, macho, ¿eh? Te estás ganando el sueldo, macho. No para de investigar y de buscar. Y si me está acabando la batería de los cascos. Darme un segundo, por favor. Sí, a ver si consigo enchufarlo. Porque si no, no es lo mismo jugar con cascos que jugar sin cascos. Ya que no te sumerges igual en la historia, ¿vale? Disculpadme un segundito. Vale, cascos puestos. Genial. Soy un profesional de mucho. Cuidado. Voy a dar yo altura a vosotros. Surprise. Surprise. ¿Qué ganas tengo de mejorar el empujón de fuerza? Para poder cargarme a tres fios de estos de golpe de un empujón. Vale, cracks. Por ahora, dices, ¿eh? ¿Guarda partido o qué? ¿Tenía un punto de habilidad o...? Sí. Vale. Es que ahora vas desbloqueando muy rápido los puntos. Luego baja un poquito el nivel de rapidez con que los desbloqueas. Pero bueno. Ya que estamos. Mejoremos un poco los estimulantes. Que de hecho creo que es una de las primeras cosas que tendría que haber mejorado. Pero, como soy especial, pues no. En teoría he hecho eso para guardar la partida. Y no guardo la partida. Soy un crack. Ya veréis ahora cómo me mate. Va a ser divertido. Amigo. Está escondido. El Jedi llegará en cualquier momento. ¿Y nuestros refuerzos? En retirada. Y... No puedo empujarte. Nadie se escapa de nosotros. Pero ¿por qué me... ¿Por qué me... Yo sé que me frustra el sistema de apuntado de este juego, tío? De verdad. Me frustra lo que no está escrito. Ahora sí, veis. Ahora me ha enfocado el que yo quería. ¿Quién voy a temerte si eres un paquete? ¿Ahora qué? No podrás vencerte. ¿Que no podré vencerte? ¿Apuestos algo? ¿Por qué tardas tanto en cargar la fuerza? Es que claro, quería hacer lo de la espada con el otro botón, pero no puedo. Solo está retrasando tu destrucción. El imperio me da vueltas. ¡Déjalo ya! ¡Guau! ¡Cómo mola el contraataque, eh! Ya está investigado este, ¿no? Ahora entonces, ¿qué hacemos? A ver. Vale, esto es un ascensor, pero no va a ir aquí, sí. Esto necesita energía. Ya decía yo. Entonces, ¿tenemos derecha o tenemos izquierda? Difícil decisión. Vale. Creo que en teoría tengo que ir hacia los dos sitios, pero déjame, déjame ver también si puedo ir hacia el otro sitio, por curiosidad. Por si se abre la otra puerta. Ya que estoy. ¿No hay guardias? Esto fue la trampa. ¿Veis claro? Es que aquí está la de esto que tenemos que liberar. Ya decía yo, me sonaba de algo. Puede ser una trampa, eh. Cuidado. Venimos a liberaros. No estáis solos. Ojo, cuidado. ¿No lo escuchas en serio con el ruido que hace, tío? Pam, 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 parece un mamú, tío. ¡Pan comido, chavalote! ¡Pan comido! Literalmente. ¡Vamos, chicos! ¡Sois libres! Bueno, todo lo libre que puede ser un Wookie con un collar explosivo en el cuello Sí, 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 yo también te quiero Un pañito no te vendría mal, ¿eh? ¡Ayudemos a los Wookiees a volver al combate! ¡Bien hecho, Jedi! Gracias Vale, ¿y el siguiente dónde está? Vale ¿Entonces lo tiras allí? Se supone, ¿sí? Vamos, quedan, bueno, siete minutitos de vídeo, más o menos A ver si logramos hacer algo antes de que acabe el tiempo Básicamente Basta un poco justo, creo, pero... Aquí te espero Ya veréis, cuando salto justo me pegan aquí y me tiran ahí para abajo ¡Ay, cómo me gusta eso, tío! Vale, se supone Necesito un poco de ayuda por aquí ¡Quieto, parado! ¡No te flipes! Dale caña ¡Bien hecho! ¡Ah, claro! Lo dejo encendido Claro, lo dejo encendido y luego lo puedo ralentizar yo a placer Claro, ahí tenía yo mi duda Tienen refuerzos ¡Atrás, a las prisiones! ¡Corre antes de que empiece a acelerar! Está petado, eh, pobrecito A ver si podemos liberarlos A las prisiones Necesitamos a los pupis para acabar ¡Rápido! ¡Tienen refuerzos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mari! ¡Abre fuego de cobertura! ¡No estoy preparado! ¡Ey! He intentado esquivar, pero no he podido ¡Disparado al objetivo! Este parece más débil este que el otro de antes, ¿no? ¿Puedo piratearlos a estos si sí quiero? ¡No me ayudes! Sigue soñando ¡Pues claro que sí, hombre! ¿Qué esperabas? ¡Soy un profesional! ¡Con P! ¡Libera a los Wookies! ¡Conseguido! ¿Hay algún premio para mí por hacer esto? ¡No! ¿Por dónde voy ahora? ¿He venido por allí o por dónde he venido? Ya ni me acuerdo Sí, he venido por aquí Vale ¿Cómo me reúno con él? Yo es que no sé Me suena que por aquí No había algo por aquí Vale ¿Quizás esto? No lo sé Me sonaba algo que había aquí, pero No estoy seguro Oye, el poncho de verdad Parece un vagabundo, colega Se supone que es de camuflaje Pero no veas Da asquito verlo ¿Esto para qué sirve? ¡Buen trabajo! Ah, hemos activado la electricidad Amigo Vale Aquí hemos estado antes Claro, claro, claro Es que es la otra puerta que estaba bloqueada Ahora todo tiene sentido Descansemos Bueno, quedan todavía Dos minutos de vídeo Vamos a jugar un poquito más ¿Vale? ¿De qué sirve que haga esto? ¿Me lo explica alguien? Ah, vale Soy un crack, de verdad Es que me ha faltado un medio centímetro, tío Para llegar bien ¿Qué te ha parecido eso, marrocotudo? ¿Qué hago ahora? Vale Soy un crack, de verdad Creo que ya estaba en el sitio bueno antes Otra vez mal Otra vez mal Tony, no aprendes, tío No aprendes Es que este hombre no aprende Mira, me viene de fábula Porque así lo puedo dejar aquí Guardar la partida Y tenemos que ir Hacia el otro extremo Y usar el ascensor Con lo cual Esto me viene de fábula Como os he dicho antes Aprovecho para guardar la partida Y en el siguiente episodio Continuamos Desde este punto exacto Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Si así ha sido Podéis apoyar dejando vuestro like Podéis compartir con amigos En redes sociales Preguntas, todas sugerencias Consejos Como siempre Que no os dé vergüenza Os invito a que dejéis vuestro mensaje Siempre es un placer Leernos y responderos Un saludo Y nos vemos En el siguiente episodio No os lo perdáis Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!